Parte del Programa Universitario de Derechos Humanos que estén hoy aquí en esta nueva edición de los seminarios que iniciaron, como muchos de ustedes saben, el año pasado. Para este año hicimos algunas reformas, como son tratar de hacer que los seminarios mantengan un cierto eje temático y ven ustedes en los horarios que es más extenso porque respondemos a un pedido de ustedes que nos pareció muy criterioso y era que hubiera un espacio dentro del seminario con grupos de intercambio. Entonces vamos a tener las ponencias hasta la una, luego va a haber un break para café y luego hacemos las mesas de intercambio aquí mismo con grupos, ya les vamos a explicar la dinámica, con grupos de aproximadamente 12 personas para que nos presentemos y podamos decir quiénes somos, de dónde venimos y qué nos ha aportado lo que hemos visto en el seminario del día de hoy. Yo hice una muy breve presentación introductoria a los temas que vamos a ver porque me interesa que podamos enmarcar el acceso a la tecnología, a tecnología de acceso a cultura, a vida independiente, a espacios cotidianos, a espacios urbanos, que es el eje que vamos a ver hoy y las distintas ponencias y que ese eje lo podamos alinear con la convención, con el derecho de las personas con discapacidad a tener acceso a tecnología, acceso a bienes y servicios culturales adaptados en función de las necesidades que cada grupo tenga. Como ustedes saben, los derechos humanos son indivisibles, están interrelacionados, son interdependientes, son universales y son inalienables. Y en ese sentido, en ese marco, es que vamos a poner para el grupo de la UNAM especialmente, para otras universidades con quienes esperamos hacer redes y poder crecer en abrir espacios académicos sobre discapacidad. En ese sentido, digo, nos interesa que se entienda el seminario de intercambio académico como un espacio que procura el ejercicio y el goce de los derechos de las personas con discapacidad a la educación superior y a muchísimos otros ámbitos de la vida. Vamos a iniciar las presentaciones de hoy y es un gusto enorme presentar al doctor Jorge Eduardo Zarur Cortés, quien viene de la Universidad Autónoma del Estado de México, de Zumpango, y nos va a presentar su investigación y su trabajo sobre arte pictórico accesible para la discapacidad visual. Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Brogna por la invitación. Y efectivamente, en los posgrados tanto de maestría como de doctorado, me he estado dedicando a la elaboración de este tipo de materiales ápticos para las personas con discapacidad visual. Bueno, como antecedente, pues comentarles que yo soy artista plástico, diseñador gráfico, y a partir de ello, pues me interesó el tema de cómo llevar las cuestiones visuales, que es el diseño gráfico y el arte pictórico en particular, a las personas que no pueden ver. Entonces, de ahí surge esta propuesta, este proyecto de investigación que se desarrolla, les comento, en estos posgrados, y se viene trabajando en la actualidad, bueno, con el Comité Internacional Pro Ciegos, con la Escuela Ignacio Tregueros, ahí en el Centro para Discapacidad Visual, y la Escuela para Niños Ciegos, que se encuentra en Coyoacán, que son como los tres centros de trabajo con los que he estado laborando, y que nos han estado apoyando afortunadamente, con toda la gente que está estudiando en estos lugares. Entonces, les voy a hacer la presentación, una breve presentación del proyecto, y bueno, posteriormente pues podemos comentarlo. Bien, entonces lo titulamos como arte pictórico accesible para la discapacidad visual. Quisiera comenzar con el concepto de lo que es la ilustración. Digo, entre otras definiciones, bueno, tenemos que es la de aclarar un punto o una materia con palabras, imágenes, o bien de otra manera. ¿Cuál es el contexto de la ilustración? Bueno, se trabajan temas concretos, tamaños, procedimientos, soportes y colores, estamos hablando de cuestiones visuales, y a partir de una tendencia y una estética que se va a aplicar en la misma. Ya lo comentaba la doctora, el concepto de accesibilidad, que es un concepto que aparece ya desde hace tiempo, donde se intenta llevar el, donde se permita el acceso y la acción de llegar o de acercarse, de dar paso, de dar entrada a lugares, a materiales, objetos, tecnología, etc. Y esto es enfocado obviamente o principalmente para las personas con alguna discapacidad. En mi caso particular, pues me estoy enfocando a la discapacidad visual, que ese es el tema que estoy trabajando. Bien, igualmente, pues es necesario hacer uso o apoyarse en una serie de normatividades o reglamentaciones que van a fundamentar toda esta propuesta o este desarrollo de materiales, entre ellos, pues las normas uniformes de igualdad para las oportunidades de las personas con discapacidad. Por ahí tenemos que el artículo 10 nos habla que en un inicio, los estados deben preocuparse o velar por las personas con discapacidad para que puedan utilizar su capacidad creadora, artística, intelectual, no solamente para su propio beneficio, sino para el de los demás. Este es un concepto importante porque, y si se fijan en la parte de abajo, tenemos la danza, la música, la literatura, las artes plásticas, entre otras. No porque no pueda haber, no tiene derecho a, por ejemplo, al arte pictórico, ya sea a desarrollarlo o ya sea a disfrutarlo. En un segundo punto de este artículo 10, promover el acceso a las personas con discapacidad a los lugares en donde se puedan realizar estos actos culturales. Esto que habíamos visto en la anterior diapositiva, la música, la pintura, etcétera. Bueno, también que tengan acceso a estos lugares donde se puedan desarrollar estas cuestiones culturales y artísticas. Una foto referente a... Por otro lado, pues también hablar acerca de la UNESCO, donde nos habla acerca del patrimonio cultural, donde hay tres puntos o tres aspectos. El concepto de cultura, que se amplía a las formas de creatividad y de expresión de todas las personas, de todos los pueblos, de todas las culturas. Por otro lado, el acceso a la cultura, en donde se promueva la información, la formación, el conocimiento, el comprender libremente los valores y los bienes culturales de la cultura o del lugar en donde esta persona se encuentra ubicada y en donde ella convive. Y un tercero es la participación directamente en esa vida cultural, lo que ya habíamos mencionado en su momento. Bien propio, bien común y el disfrutea esta cuestión. Por otro lado, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, pues tiene su fundación, su creación aquí en México, es el parteaguas de esta convención. Y por ahí del 2006 nos dicen que tengamos el acceso al material cultural en formatos accesibles, hablando de todas estas cuestiones que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, la tecnología, bueno, cuestiones tecnológicas que le... que permitan al discapacitado visual, en este caso particular, poder tener acceso a toda esta información desde la parte virtual, por ejemplo. O bien, en este caso del proyecto de material áptico, formatos que le permitan llegarse a estos elementos visuales o gráficos. Dos, el acceso a programas, actividades culturales en formatos accesibles también. Bien, y por tercer punto, el acceso a los lugares donde se lleven a cabo estas actividades. Por ahí estoy enmarcando o señalando importante los museos, ya que la propuesta que desarrollo está en relación a estos lugares en donde el arte pictórico es donde generalmente se muestra para todas las personas. culturales, aunque no sea el único, obviamente, ¿verdad? Cultura, el concepto de cultura como ese conjunto de signos distintivos espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, que van a caracterizar a un grupo, a un contexto, a una sociedad. ¿Y qué tiene que ver con todo esto que estamos ahorita comentando? Entonces, tenemos el concepto de cultura. Todo esto, bueno, tiene que ver con la cultura, obviamente. Por un lado, los elementos de tipo material. Por otro lado, los elementos de tipo espiritual, que son las dos cuestiones que se van a considerar en la cultura. Lo hecho por el ser humano, lo que siente y lo que piensa, y se van a englobar, se van a aterrizar, se van a observar en objetos artísticos tangibles e intangibles. Esto lo podremos considerar como la cultura del arte. Asimismo, entonces, debemos tomar en cuenta el derecho al ocio. Generalmente, bueno, no sé, ya hemos escuchado esa palabra, ese concepto, y hay por ahí, de repente, algunos errores de conceptualización del ocio, pero generalmente, o de manera particular, perdón, de manera particular, el ocio lo vamos a enfocar, o lo vamos a considerar como parte de la cultura deportiva, el tiempo residual, y las experiencias subjetivas que la persona pueda tener con respecto a su vida diaria. Es decir, para entenderlo rápidamente, el ocio está dividido en dos cuestiones. Si no estoy trabajando, si no estoy laborando, tengo tiempo libre, y por lo tanto, puedo utilizar ese tiempo libre para realizar algún tipo de actividad, por ejemplo, deportiva, o cultural, o de recreación. Eso sería, a grandes rasgos, el concepto del ocio, entre ellas, las artes. Y estas artes, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, van a poder aterrizarse, por ejemplo, en el arte pictórico. Entonces, hablando del concepto del arte, manifestación de actividad humana, mediante la cual se expresa una visión personal o grupal, desinteresada, interpretada de la realidad, por medio de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, hablando del concepto del arte en general. Así, el arte es una actividad que desarrolla el ser humano y, obviamente, por medio de las artes, el ser humano se va a expresar. Y va a utilizar, entonces, medios sonoros, medios lingüísticos, medios plásticos, que sería, por ejemplo, el caso que nos va a interesar, y la interrelación de algunos de estos entre sí. Entonces, ya enfocándonos a este material áptico que se está desarrollando, pues hablamos de que la pintura sería igual a lo que es un arte áptico. Ahorita vamos a explicar en qué consiste. La pintura, pongo ahí, por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa, es una obra pictórica que tiene dos componentes, el simbólico y el estético. Dos componentes que van a ser parte de este disfrute del arte pictórico de estos cuadros. Mayormente están guardados, expuestos en los museos, en donde se va a dar ese conocimiento de las obras pictóricas de carácter visual, es decir, para las personas normovisuales, por lo general. Sin embargo, se pueden desarrollar propuestas para que exista un acceso, una accesibilidad a este tipo de cuadros, cuadros que son de carácter visual, que por un lado no se pueden tocar porque son cuadros antiguos, y por el otro, aunque se pudieran tocar, pues no tiene caso, hablando de una persona con discapacidad visual, dado que es un elemento bidimensional, solamente van a tocar ciertas texturas que dejan los pinceles o la pintura aplicada sobre cierto soporte o cierto material. Entonces surgen los museos tiflológicos. El concepto tiflológico quiere decir que todo lo que está dentro de ese museo es para poder tocarse. Ese es básicamente el significado de tiflología. Digo, como parte de un proyecto de investigación, pues obviamente tenemos que sustentar el proyecto en una gran variedad de autores, investigadores que han realizado propuestas relacionadas con la que nosotros estamos planteando. Entre ellas, quisiera nombrar a Klaski y Lederman, que en el 87, ellas dos, dicen que con el tacto o a través del tacto se puede extraer información importante de los materiales que se están tocando. Y aquí, bueno, podemos hablar de que es una persona con discapacidad visual o una persona normovisual. El tacto finalmente nos va a ayudar a extraer esta información a través de la sustancia de la materia o el material, la temperatura, dureza, textura y peso del material. Y por el otro lado, las relacionadas con el peso, la forma global del objeto, la forma específica del objeto y su tamaño. Son características o elementos importantes que van a ayudar, en este caso, a las personas con discapacidad visual a extraer o obtener, perdón, información del objeto que se está tocando a través del movimiento de las manos. El arte háptico o el concepto de háptico quiere decir extraer información a través del tacto en movimiento. Esa es la parte importante. Bueno, ahorita, a partir de esta diapositiva, vienen una serie de fotos, de imágenes, de obra que se trabajó en una primera parte como propuesta de material háptico o tridimensional para las personas con discapacidad visual. Fíjense que en esta parte, es decir, en este tipo de materiales, si se dan cuenta, son reproducciones lo más fieles posibles al cuadro original. Sin embargo, están trabajadas con relieves y con texturas. Asimismo, se les aplica color para igualar al cuadro original. Todo esto funciona muy bien, pero aquí la cuestión es que son cuadros que se trabajan desde la parte visual. Es decir, desde los que podemos ver. Esa es una primera reflexión. ¿Son tan funcionales o no trabajar este tipo de materiales hápticos desde lo visual? Es pregunta. Sin embargo, estos cuadros, como podemos ver ahí, se pusieron a prueba, se trabajaron con diferentes materiales, interactuaron algunas personas con discapacidad visual, tocando la obra y efectivamente funcionó muy bien. Tan es así que, le comentaba a la doctora, actualmente este tipo de propuesta de cuadros tridimensionales, se encuentran en diferentes museos en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, con acervo pictórico específico para la discapacidad visual. El anterior está en el marco de Monterrey, este está por aquí en Toluca, en el Bellas Artes, Museo Celuz Cuevas, Museo San Carlos, aquí en México, Museo del Virreinato, de la Secretaría de Hacienda, aquí en México, Obra Personal, Este fue un cuadro para una Bienal, pero fue especialmente hecho para discapacidad visual, casualmente pues se quedó por ahí en una iglesia. Este es de la Sala de Arte Público Siqueiros, en Polanco, en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, en el Museo del Virreinato, en Tepotzotlán, Obra Personal, Igualmente, y elementos tridimensionales. Les comentaba en un inicio que soy, bueno, también me dedico a las artes plásticas, y pues me interesa el modelado, la escultura, la pintura, el dibujo, como diseñador gráfico, me dedico a eso, y eso nos dio el punto de partida para poder proponer este tipo de materiales. Y bueno, continuando ahora con una segunda parte, les comentaba, estos cuadros que acabamos de ver, son trabajados como propuesta desde la parte visual, desde cómo yo veo los cuadros, y entonces los reproduzco para que quien no pueda ver, los pueda conocer. Les comentaba, sí funcionaron, pero, el pero es que son cuadros, hechos, desde alguien que puede ver, no es una propuesta desde alguien que no puede ver. Entonces, surge en España, en Europa, principalmente en España, porque está la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que es, si no la más importante a nivel mundial, si una de las más importantes, y están haciendo mucha investigación para la discapacidad visual. Entre estas propuestas, ellos hablan acerca de los diagramas táctiles, en donde, porque por supuesto, también se generaron otro tipo de obras, muy parecidas a las que presento acá, pero, ellos comentan, bueno, sí, está muy bien, lo que les digo, generar este tipo de obras, pero desde, desde alguien que puede ver. Vamos a hablar ahora, de propuestas, generadas, desde personas, que carecen de la vista. Y entonces, la investigación, ya en el doctorado, surge, desde esta parte, los diagramas táctiles. Ellos presentan una propuesta, y ahorita la vamos a ver. Sin embargo, de manera personal, generamos otro tipo de propuestas. Los diagramas táctiles, son ilustraciones táctiles, trabajadas para el arte, con ciertos relieves, para representar imágenes. Son diagramas esquemáticos, muy sintetizados, muy abstractos, desde una imagen realista, y también promueven una narrativa. Muchas personas con discapacidad visual, se apoyan obviamente con el braille, cédulas braille, para poder entender textos, o bien con algún acompañante, que les vaya explicando la obra, o se las vaya describiendo, por ejemplo, o alguna otra cuestión, obviamente. Y estos diagramas táctiles, se fundamentan en patrones de líneas, y de puntos. De tal manera, que si ustedes se fijan, en la parte de abajo, nos dan un patrón sólido áspero, patrón de punto, secundario, de línea horizontal, de línea vertical, sólidamente lleno, y patrón de armadura de cesta. Esa es una propuesta española, que la ONCE genera. Y aquí tenemos un ejemplo. Es un cuadro de Picasso, reproducido, el cuadro original se reproduce de esta manera, en un diagrama táctil, y observen cómo los diferentes elementos, las diferentes figuras del cuadro, están representadas de distinta manera, es decir, con diferentes patrones de puntos o de líneas. La propuesta de la ONCE es que, con estos patrones distintos, las personas que tocan el cuadro, van a poder distinguir las diferentes figuras, gracias a los puntos o a las líneas, o la combinación de ellas, o entre ellas. Y observen cómo en la parte superior, se encuentra el título del cuadro, en braille. Eso le va a dar información a la persona, con discapacidad visual, para entender la obra, de alguna manera. Entonces, bueno, la idea es generar un diseño áptico, a lo que voy es, no sé si ustedes son del área de diseño, diseño industrial, diseño gráfico, de manera particular. Se ha estado hablando de que, las universidades debieran tener, una materia dentro de la currícula, de la licenciatura, que se dedicara a la discapacidad. Entonces, por ejemplo, el diseñador gráfico, o el diseñador industrial, principalmente, debieran tener esa materia, para no solamente generar objetos de diseño, para la gente normal, entre comillas, sino, generar también objetos, dentro del diseño universal, que pudieran ser funcionales, para todo mundo. claro, claro, ahí podríamos entrar en una controversia, qué tanto es diseño universal, qué tanto es diseño universal, y qué tanto no lo es, una propuesta generada, desde este concepto, pero sí, generar propuestas específicas, entonces, por ejemplo, este tipo de material, podría ser parte del diseñador gráfico, generando propuestas, para este tipo de personas, para estos grupos, para estos grupos vulnerables, que a nivel social, pues, hay que aceptarlo, están un poco relegados, desde esa parte, y quiero aquí, entonces, mostrar, el tipo de trabajo, que estoy desarrollando, ustedes podrían decir, oye, es que eso es, como el dibujo, que hace, un niño de cinco años, de cuatro años, efectivamente, como les decía, un proyecto de investigación, tiene todo un protocolo, y un marco teórico, una justificación, etcétera, que se tiene que seguir, una metodología, que se tiene que seguir, para poder llegar a esto, no fue porque se me haya ocurrido, sino que, a partir de esta investigación, se llega a esto, a lo que voy, es a lo siguiente, las personas con discapacidad visual, por un lado, tenemos, las personas ciegas de nacimiento, o congénitas, y a las personas ciegas adquiridas, entonces, imagínense, cómo puede conceptualizar, una persona, que nunca ha visto, que nació ciega, que nunca, nunca ha visto los colores, o las formas reales, a diferencia, de una persona, que en algún momento, de su vida, pudo ver, y se quedó ciega, por un accidente, por una enfermedad, por lo que gusta, pero ya tiene referentes, mentales, visuales, de los objetos reales, y de los conceptos, que nosotros conocemos, como el color, la luz, el viento, el cielo, las nubes, cómo le explicas eso, a alguien que nunca ha visto, ¿no? Entonces, esta propuesta, se basa, de manera, muy particular, en las personas ciegas, congénitas, ¿por qué? Porque a partir, de las, de los ensayos, que se hicieron, de las pruebas, que se hicieron, con ellos, de manera especial, aunque hubo participantes, ciegos adquiridos, y normo visuales, con ojos tapados, si nos enfocamos más, a la discapacidad, este, visual, congénita, y la manera, de representar, la realidad, en el caso, del cuerpo humano, es de esta manera, como lo hace, un niño pequeño, es decir, abstrayendo, las formas, al máximo, de tal manera, que un rostro, se representan, de esta manera, los óvalos, un triángulo, para la nariz, y una línea, recta, curva, para la boca, un óvalo, para el rostro, esa es la manera, en como, las personas ciegas, congénitas, especialmente, representan, un rostro, el cabello, dos, tres líneas, y esa es la manera, de representarlo, ahora, no solamente, nos enfocamos a eso, una vez, que se obtuvo, esa información, con cierto número, de participantes, no fueron dos, o tres personas, fueron varios grupos, de trabajo, que se estuvieron, este, con los que se estuvo, interactuando, y probando el material, los prototipos, bueno, también, este, se llega, a la conclusión, de que, ciertos elementos, se van a representar, de cierta manera, hubo muchas variantes, de representación, pero, las idóneas, fueron, por ejemplo, estas, y especialmente, si ustedes se fijan, si ustedes observan bien, este, esta lámina, áptica, llamada así, que es un cordón, un cordón, de algodón, en relieve, pegada sobre una cartulina, representa, a la Mona Lisa, que es ese primer cuadro, que vimos, en la diapositiva anterior, entonces, fíjense, el cambio radical, de un cuadro, totalmente visual, totalmente realista, apegado al objeto real, que es el, el cuadro original, de Leonardo, a un cuadro, totalmente sintetizado, abstracto, ya más apegado, a la discapacidad visual, desde alguien, que no puede ver, a diferencia de alguien, que sí puede ver, entonces, la propuesta, cambia ahora, a este tipo de láminas, lo importante, es aquí, que estas láminas, si son entendibles, por discapacidad visual, congénita, adquirida, e inclusive, personas que pueden ver, con los ojos vendados, pudieron entender, el cuadro representado, en esta lámina, ahí hay, dos fotos, de dos niños, también quiero hacer mención, que bueno, los participantes, fueron adultos, jóvenes, y niños, con ceguera, con discapacidad visual, que estuvieron, interactuando, con los materiales, y se obtuvieron, resultados aceptables, para el material, para la propuesta, entonces, de esta manera, pues vamos a generar, un lenguaje, bimedia, áptico, un lenguaje, bimedia, porque es, es un lenguaje, que se toca, o que se obtiene, a partir del tacto, y un lenguaje, que se obtiene, también a partir, de la descripción, oral, dos cuestiones, que van a interactuar, para que, la persona, pueda, conocer, este tipo, de materiales, o de imágenes, que se están representando, obvio, esto es solamente, un punto, un punto de partida, porque, pues, de aquí, cualquier otro investigador, cualquier otra persona, puede retomar, la propuesta, y desarrollarla, hacia otros, ámbitos, o campos, no, aquí estamos hablando, por ejemplo, de figura humana, que, qué pasaría, si queremos representar, por ejemplo, un paisaje, qué pasaría, si queremos representar, una perspectiva, no, cómo le explicas, los puntos de fuga, los planos visuales, a una persona, que nunca ha visto, por ejemplo, esa es otra cuestión, importante a considerar, y, se tomaron, dos elementos, muy importantes, el tipo de usuario, niños, este, jóvenes, adultos, edad, características, y el nivel cultural, los conocimientos, que esta persona, pudiera tener, por ahí, nos encontramos, con los comentarios, de familiares, o de las mismas personas, ciegas, oye, yo, para qué quiero, conocer, el arte pictórico, a través de, de estas láminas, si no veo, si nunca he dibujado, si no sé, si no sé, ni siquiera, qué es dibujar, bueno, entonces, hubo, primero, que enseñarle, qué era dibujar, que tomara un lápiz, que pintara, tuvimos que abrir, unos talleres artísticos, de dibujo, y de pintura, para, para estos grupos, de trabajo, y después, interactuar, con los materiales, por un primer lado, y por el otro, que nunca ha trabajado, de esta manera, que interactuara, con el material, entonces, igualmente, y de igual manera, perdón, a la familia, no, para, para qué le interesa, la pintura, si no ve, mejor lo tenemos en casa, guardado, lo llevamos a hacer otras cosas, pero lo que es arte, pintura, dibujo, queda excluido, una experiencia interesante, es que, inclusive, en estos talleres, que les comento, de dibujo y pintura, para personas ciegas, hubo gente, que representó, tan, de manera tan interesante, sus proyectos, sus láminas, que se dieron cuenta, y nos dimos cuenta, los que estábamos ahí, dirigiendo el taller, que, esa persona, tenía habilidades, para el dibujo, y la pintura, obviamente, su ceguera, no le permitía, desarrollar esa habilidad, pero, los trazos, la aplicación, del color, sintiendo el material, nos dejaba ver, que efectivamente, tenía habilidad, para el dibujo, y ni siquiera, él lo sabía, ni le interesaba, a la familia, entonces, esto lo acercó, al arte, al arte pictórico, y a la representación gráfica, por medio de estos materiales, entonces, estos dos aspectos, el A y el B, también son importantes, de considerar, para generar, cierto tipo, de material, y pues, concluyo con esta parte, yo les agradezco, es un resumen, muy rápido, de lo que se está, ha estado trabajando, y pues, ya nada más, citar las fuentes, y muchísimas gracias, por su atención. gracias, la dinámica, la vamos a hacer, con preguntas, al final de las ponencias, ¿sí? así que, te agradecemos mucho, ¿alguien me puede prestar, un programito, que lo llevé, y no sé, para dónde lo he hecho, y vamos a invitar, a la licenciada, Wendy Cruz, ¿tienes tu ponencia ahí? sí, ya, si quieres, la pasamos, Wendy Cruz Fabián, está realizando, el posgrado, en diseño industrial, en la UNAM, y su presentación, va a ser, sobre el desarrollo, de una ayuda mecánica, para el cuidador primario, de una persona, con discapacidad motriz, sí, hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días, mi nombre es Wendy Cruz, este, ¿quieres cambiar la computadora? Sí, es que está, en esta, y no tiene, pero ahorita, Pati me va a ayudar, a ver, lo bueno de tener, siempre alguien, tecnológico, en el equipo, sí, exacto, si quieres, igual comentar, si me escuchan bien, se escucha bien, siento yo, que no se escucha, se escucha bajito, o me parece a mí, que estoy un poco sorda, se escucha bajo, si escuchan bien, ah, ok, ya, creo que ya, ahí se escuchó mejor, bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Cruz, soy diseñadora gráfica, pero ahorita, estoy haciendo una maestría, en diseño industrial, y el tema, que estoy trabajando, es relacionado, con discapacidad, estoy queriendo, trabajar un, una ayuda técnica, para las personas, que son cuidadoras primarias, de las personas, con discapacidad, regularmente, lo que nosotros hacemos, es enfocarnos mucho, cuando hablamos, de discapacidad, a la persona, que la está padeciendo, y hay un aspecto, importante, que hemos estado, dejando de lado, y que, bueno, ahora que estoy trabajando, trabajando en esto, me he dado cuenta, que, hay un, hay una figura, muy importante, cada que hablamos, de una persona, con discapacidad, recordemos, que cuando estamos, hablando de este tema, es porque, esa persona, requiere, ayuda, no se puede mover, por sí sola, no puede, desarrollar, ciertas funciones, y por eso, el término, entonces, esa figura, que está siempre, detrás de ella, es ese, cuidador primario, que de repente, pues lo tenemos, como un poco olvidado, he estado haciendo, investigaciones, para desarrollar, mi equipo, y encuentro, muchísima información, relacionada, con la persona, con discapacidad, digo, desde hace, desde la prehistoria, desde la prehistoria, podemos estar hablando, de que existen personas, con discapacidad, y que se encuentran, documentadas, porque encontramos, cráneos, por ejemplo, que son muy grandes, y que de repente, empiezan a obstruir, alguna, el cerebro, y entonces, se deduce, que tienen discapacidad, pero no hay nada, documentado, con esa, antigüedad, de la persona, con, digo, del cuidador primario, entonces, ahorita, ya lo tenemos, ok, ahorita, pues, lo mío, está, enfocado, a ese cuidador primario, que es lo que quiero hacer, y quisiera, hablar un poquito, acerca de lo que me llevó, a realizar, esta investigación, en una clase, que tuvimos, de diseño incluyente, nos pasaron, un video, que se transmitió, en el 2005, me parece, del Teletón, en ese video, aparece una persona, que está, cuidando, a su nieto, es una, anciana, de 65 años, aproximadamente, con una, estatura, de 1,55, por lo que se ve, en las imágenes, y de complexión, pues, no, no muy robusta, pero que tiene que estarse, haciendo cargo, de, de su nieto, entonces, en, no, si, no, no sale, a ver, ahorita, pues, ahorita vamos a ir viendo, las imágenes, pero de todas maneras, se los voy, se los voy, este, platicando, entonces, me llamó muchísimo, la atención, porque cuando yo vi a esta persona, cargando, literalmente, a su nieto, este, y, y, y un nieto, que además tenía, la misma estatura, que ella, y un peso similar al de ella, y donde no le ayudaba, para nada, ver la forma, en la que, en la que bajaba las escaleras, subía al autobús, que nadie la, la ayudaba, todas esas cuestiones, me, me llamaron muchísimo la atención, dije, qué pasa con, con esta persona, o sea, siempre estamos ayudando, a la persona con discapacidad, pero y la otra, la otra figura, qué pasa con esa otra figura, entonces, fue que, que dije, pues, hay que hacer algo, ahí, y ahorita, también hay que hacer algo de este lado, porque, porque no parece, Gracias. Y es que esto no lo… Perdón, sí son detalles técnicos ahorita. Sí, pero no hace caso. No hay otra. Este… Me prestan otro… Ahí está. A ver, me prestan otro USB, por favor. Ah, ya apareció. Ok, muchas gracias. Gracias, Pati. Sí, ya. Ok, el título de mi tesis es El diseño de una ayuda mecánica para el cuidador primario que prevenga riesgos ergonómicos durante el traslado de una persona con discapacidad. Entonces, eso es lo que… Justo lo que quiero yo hacer. Quiero que el cuidador primario en el momento en el que esté trasladando a esta persona pueda de alguna forma obtener alguna ayuda que le ayuda a prevenir esos riesgos ergonómicos. En esta imagen vemos la espalda, la forma en la que tiene que cargar y esta persona, bueno, ya es un cuidador primario con experiencia. Entonces, más o menos tiene también una postura en la que le ayuda al momento de poder transferir a la persona. Pero no todas las personas que son cuidadores primarios tienen experiencia al momento de estar trasladando a sus familiares. Entonces, bueno, es importante de todas maneras que conozcamos algunos datos estadísticos. Y bueno, en la República Mexicana existen casi 120 millones de personas con discapacidad, de las cuales… digo, perdón, de personas… de personas y de las cuales el 5.1 de la población padece algún tipo de discapacidad. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad? Es nacimiento, enfermedad, accidente y ancianidad o vejez. Dentro de estas causas de discapacidad, la más común es la discapacidad motriz. Esta tiene un 57.5%, prevalece sobre otro tipo de discapacidades. Y bueno, ahora sí quise hablar del cuidador primario. Era lo que les decía. ¿Quién es el cuidador primario? ¿Quién es esa persona que existe cuando hay una persona con discapacidad? Casi siempre permanece a la sombra de la persona con discapacidad. Decía que no hay datos estadísticos que muestren la figura del cuidador primario, por lo que sólo se puede deducir su importante participación a través de algunos datos que acabo yo de mencionar. Y sin embargo, a pesar de su importancia, no hay tampoco una definición avalada por ninguna institución u organismo. Existe una definición para discapacidad, pero no existe una definición para el cuidador primario. Entonces, sólo se le menciona en algunos artículos médicos, en investigaciones de psicología, en algunas tesis de enfermería, y cada uno tiene un concepto diferente acerca de quién es el cuidador primario. Entonces, ¿cuál es el objetivo general ahorita? Pues el mío es el desarrollar esta ayuda mecánica para el cuidador primario. Estas son las imágenes del video que les decía que pasó en aquel entonces. Este joven, Otón Moreno, de 16 años, padece parálisis cerebral y su abuelita, de 65 años, lo carga, lo baja por las escaleras, lo lleva a sus tratamientos en un CRIT, a sus terapias, y tampoco no hay personas que se acerquen a ayudarla. De repente sí hay personas que dicen, a ver, ayudo con la silla o a subir, pero la verdad es que observando este video yo vi cómo pasaban incluso los autobuses y ni siquiera se detienen, o sea, sé de cuestiones en las que el taxista no se quiere parar a ayudar a la persona, la silla de ruedas no cabe, y luego pensar en ayudas que puedan además de las que existen en el mercado.